Si Daredevil pudiera ver, ¿tendría miedo? Sencillamente 50-50, o mejor dicho, 20-20, ya que gracias a los cómics que pasaría así, se ha podido resolver la pregunta a tan peculiar interrogante, siendo en What If Vol. 1 Número 34, donde eso nos revela de forma graciosa que si Matt Murdock pudiera ver a los enemigos con los que tiene que luchar, simplemente huiría despavorido, convirtiéndose en un hombre con miedo. Pero en el cómic What If Vol. 1 Número 8, se nos relata de una forma mucho más realista, un escenario donde el diablo de Hell's Kitchen logra recuperar la vista gracias a una operación en el extranjero a manos del doctor de un tirano gobernante, derrocando Daredevil a aquel gobierno junto a un puñado de aliados, para posteriormente volver a Estados Unidos y convertirse en fiscal de distrito de New York, ganándose la confianza de la gente al revelar públicamente su identidad, con el objetivo de llevar una vida más amena y feliz con su esposa, Karen Page. Vaya final de ensueño para el abogado de Hell's Kitchen, al menos en un universo alterno, ¿no crees?